No queda ya solo un momento para pensar y para hablar No hagamos muchos argumentos, es hora ya de caminar Predica y dile pronto al mundo, cual es tu lema y tu ideal Jesucristo te ha ordenado, no te debes de callar Las horas pasan y no vuelven, avanza si quieres llegar Las profecías se han cumplido, aproximándote el final Si tú no cumples tu mandato, luego tendrás que lamentar Y tu don estrapasado, después no vale reclamar Las horas pasan y no vuelven, avanza si quieres llegar Las profecías se han cumplido, aproximándote el final La lucha por el triunfo es grande, pero tenemos que luchar Porque al final de la jornada, seguro vamos a triunfar Las horas pasan y no vuelven, avanza si quieres llegar Las profecías se han cumplido, aproximándote el final Las horas pasan y no vuelven, avanza si quieres llegar Las profecías se han cumplido, aproximándote el final Las horas pasan y no vuelven, avanza si quieres llegar Las profecías se han cumplido, aproximándote el final Las horas pasan y no vuelven, avanza si quieres llegar